qué tal amigos aquí estamos con otro pequeño vídeo en este caso tenemos esta 2009 cheve traverse le vamos a reemplazar sus baladitas sus brecas las que están aquí atrás en la parte de atrás las tenemos por aquí por aquí las tenemos nuevecitas nueve citas nueve citas y las tenemos nueve citas son dos las otras dos ya las acabo de poner y estas son las que traía del otro lado por esta razón se reemplazaron porque esto ya no servían y ésta no tenía que hacer todavía no pegaba al disco pero hacía un pequeño ruido y el problema estaba aquí mira estaba pegando el disco aquí en la lámina está y hacía un pequeño ruidito y de este lado para aparentemente también estaba pegando ahí como pueden ver este y y aquí 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 también ya estaba tratando de pegar aquí a lo mejor no 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 se puede ver bien pero ahí se ve un poco porque no está mojoso como quiera y como ahí está un poco limpio de esta parte porque ya iba a pegar aquí ya estaba pegando pero el disco no lo maltrato está bien está bien el disco este en ese caso pues aquí vamos a reemplazar estas les voy a explicar que es lo que vamos a necesitar este este no lo vamos a necesitar vamos a necesitar un dadito 14 un dadito con la medida 14 14 milímetros un dadito 21 y un dadito 22 para ya no se le ve el 22 ahí está 22 para sacar las tuercas las tuerquitas que van aquí en los virlos para eso mismo y y pues uno o dos desarmadores para hacerle palanca al caliper ahí o si tienes la prensa pues yo no la traigo ahorita pero para ahí la tengo quitas el caliper este y después de le das una apretada al pistón que está aquí adentro para presionarlo por ahí y no se les olvide abrir el cofre ya lo tengo abierto para quitarle el tapón de los frenos del líquido de frenos hay que quitárselo y este pues este yo lo uso esto lo uso para limpiar las los las tuercas los 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 tornillos para darles una limpiada porque están bien oxidados pero no estos los que van allá le doy una limpiada a todo hay que darle una limpiada bueno incluyendo a este también entonces me costó un poquillo de trabajo para sacarlo ahí te le vamos a poner su grasita a todo para que sé que es mejor una pistola de aire pero si no tienes este modo está bueno es solo para quitar el óxido el ring la llanta el ring pues el que estaba pegado estaba pegado aquí hay que darle una limpiada estaba pegado ahí como pueden ver aquí aquí se ve como estaba ahí estaba pegado hasta que le di unas patadas así es como yo les doy una limpiadilla más o menos no queda bien pero más o menos pero en este lado vamos a poner su grasita así también para que no se ande pegando porque no se ande pegando lo vamos a enseñar su grasita ahí pero eso ya va a hacer hasta que ya lo voy a poner porque luego me anda estorbando no me anda estorbando sino que me atasco de la misma grasa que yo he puesto y entonces lo vamos a poner al último vamos a dejarle con cuidado porque esta cosa brinca feo así lo hago yo bueno así lo hago yo aquí también le vamos a dar una pasada al caliper no es muy necesario pero pues cuando tú le limpias así de esa manera se ve como nuevo y se ve solo tiene polvo pero eso ahorita lo voy a hacer fuera de cámara para que no me vean bueno después de darle una pasada ahí así es como quedó el calibrón no quedó bien pero pues mucho mejor a este del bracket también le voy a dar pero nada más aquí donde va la lámina este bueno y aquí para prensar el pistón le metes por ahí y que salga el desarmador por aquí pero se rendiera por ahí y le das espacio poco a poco para que le des chance al líquido de que vaya subiendo para arriba por la manguera y se vaya metiendo para atrás la recargas poquito y ahí va poco a poco y ahí se puede ver el pistón ahí adentro ¿dónde? ahí mira mira deja ver ahí está ahí está ya está casi al millón como ahí ya no da significa que ya quedó al millón bueno este pues aquí vamos a necesitar el ladito 14 el ladito 14 para voy a coger estos tornillitos de aquí con dos está duro le voy a dar un golpe con una sola mano bueno está ahí no quiere tiene que ser con las dos manoplas o le meto mi rodilla aquí a ver espérenme vamos a ver si el michoacano puede con la rodilla y la mano ahí va para que no le cuente porque a lo mejor le mienten uno ya salió a ver este otro y con la rodilla mira para que no le cuente porque a lo mejor le mienten y luego dicen que uno con una mano no puede pero pues no es solo una mano la rodilla también está haciendo el pedo ahí está ahí quedó eso de la limpieza del cáliper ya es decisión de cada quien no crean que todos lo hacen todo depende si quieres invertir más tiempo si quieres si lo haces para tu carro yo sí te recomiendo que lo hagas si lo haces para un cliente o algo así pues es mucho tiempo y no te lo va a pagar ese tiempo no se te va a pagar así quedó donde le voy a dar un poquito va a ser aquí adentro aquí en la parte de aquí arriba es donde pueda pegar el disco si agarran mucho óxido pero este es de aluminio este no agarrar óxido solo está sucio por eso se limpió de volada y por eso quedan así muy limpios muy brillosos porque pues es de aluminio entonces por eso por eso queda el millón hay también duras estas balatas se aprietan mucho aquí por lo sucio pues esta todavía tiene pero en realidad la del problema era la de aquel lado pero ahorita ya lo dejé bien clean el caliper esta de atrás es la que se aprieta en el lado de allá fue la de que se aprieta esta de atrás de hecho no quería salir y no quería salir hasta que salió con tu esta laminita estuve dando así pegando aquí era estuve pegando aquí por eso traje el marrito ese el chipotito chigón este con este le estaba pegando yo aquí está dura está si está aprietada para no maltratar el disco hay que sacarla con el marrito lo voy a pegar ahí o aquí arriba solo le di dos o tres golpes era aquí y aquí la agarré y pas salió salió de volada vamos a a quitar aquí para eso queremos el dado 21 para sacar estos tornillos de acá atrás del bracket porque lo vamos a sacar y lo vamos a dar una limpiada aquí así como le di al caliper aquí donde va la lámina esta es porque la lámina ya tiene óxido ahí abajo aquí abajo de esto ya debajo tiene óxido por eso la balata se aprieta con el óxido que tiene aquí todo eso hay que limpiarlo todo eso lo vamos a limpiar las nuevas balatas que den al millón pero para eso hay que sacar el bracket para limpiarlo bien con el dadito 21 aquí mira y pues yo tengo esta barra esta para hacerle palanca porque tan durísimos esos tornillos entonces con esta mera con esta no hay tornillo que se te resista siempre y cuando tengas espacio espacio donde donde hacerlo porque en este caso pues pega aquí no hay mucho espacio pero si tienes un poquito de espacio pues con este mero como aquí ya tengo un poquito de espacio para salir para arriba y hay que ir para arriba antes antes de que pegue aquí porque iba a pegar pero la vamos a ir más adentro no pega y luego lo vamos a agarrar más abajo a ver si agarra no agarra pero no agarra ya que estas barras tienen mucho juego por lo mismo me das vuelta para allá aquí me das vuelta para allá para ver si agarra más abajo y no agarra tendrías que levantar más el carro a ver no nos puede aquí tampoco nos puede por aquí buscar la manera como pero pues yo ya me la sé ahorita lo voy a dar aquí al de abajo con las dos manos es mejor este parece que va a agarrar bien ahí mira ahí está bien bien bajita ahí va a aflojar pero le voy a dar con las dos manos porque está muy adentro no me puedo meter hasta allá aquí una vez ya aflojado con la barra ya le metes la matraca con el mismo dadito y de volada porque tan como les digo está tan incómodo aquí atrás especialmente en estos trenos de atrás para sacar el cáliper es el que da más problema porque estos trenes están bien durísimos pero pues ahorita ya ya los aflojé ya se aflojaron ya con la rodilla vamos a agarrar aquí el bracket para que no se mueva y de esa manera sale más rápido el tornillo una vez saliendo lo agarras aquí caliente lo ponemos por aquí los tornillos oxidados tenían su grasita ahí pero tiene mucha tierra pero a veces no es bueno ponerle grasa pero pues en sí la grasa cubre aquí que no le no llegue el óxido aquí 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 si tiene más óxido ahí igual de mojosos una limpiadita y otra vez grasa bueno aquí es donde les digo que les voy a dar con el ahí donde va la lámina le voy a dar una una buena limpiadilla nomás ahí un poquito aquí y un poquito aquí por dentro aquí por ahí nomás para que se vea dos tres no todo nomás donde va la lámina especialmente vamos a ver con las dos manos ya que esta cosa brinca refellillo de repente gracias por eso dos manos y bueno aquí ya le di una limpiada no todo queda perfecto pero más o menos ahí así más o menos ahí se ve como quedó más o menos y también le di una limpiada aquí a los tornillos como van ahí y de este lado también más o menos no queda bien como este si es metal este si se le pega el óxido más ok aquí estos tornillos pues ya están están suavecitos ahí se ve salen más pero pues aquí es mejor que estén adentro porque si se van así luego se va derecho hasta adentro una vez que entra ahí ya se queda pero pues esto no hace mucho sino que solo es poco lo que se mueve ahí entonces de esa manera de esa manera así es el negocio bueno ahí está bien entonces ahorita ya vamos a a poner este bracket para atrás bueno le voy a poner un poquito de grasa aquí antes de ponerlo aquí donde va la lámina aquí donde va la laminita aquí voy a poner un poquito de grasa de la grasa de esa de esto mira ahí mero la vamos a poner ahí un poquito nada más y luego la vamos a encimar la lámina la laminita me han de decir cuál lámina pues pues esta pues esta lámina ahí la vamos a encimar y a la balata la vamos a poner solo un poquito de grasa aquí en la puntita a las dos pues dejen poner esa grasa aquí era para que me entiendan donde iba a poner grasa ahí ahora sí voy a poner la lámina ahora sí voy a poner las laminitas esas para que queden bien bien al millón no me digan que necesito dos manos pues ahí va ahí va ahí va así es mi agua esta donde se atora es de aquí en medio de estos piquitos de aquí en medio es donde se atora aquí aquí adentro ahí y aquí pues queda queda así como como pasa el palanca ya con la balata pues se baja ahí y está haciendo fuerza está haciendo fuerza y eso hace que apriete un poquito la balata y pues ahora sí la voy a poner bueno aquí ya le le puse grasa también a los tornillos para que queden al millón y no no se anden apretando mucho la siguiente vez que los vas a sacar sale fácilmente bueno ya voy a sacar el digo voy a instalar este el bracket para que quede bien bueno deje ponerlo con las dos manos porque creo que con una no voy a poder también estaba viendo que aquí se les quebró el tornillo el que va aquí no trae la goma que va ahí pero ese tornillo para cuando uno va a sacar el disco pues créanme en lo que se va a complicar un poco ahí pero pues le vamos a clavar una broca y bueno si me toca a mí si no pues ni modo lo vamos a instalar este y continuamos ahorita bueno amigos aquí como les iba diciendo este aquí ya voy a poner las balatas solo les puse un poquito de grasa ahí en la puntita esto es para que queden aquí en la laminita bien y pues por lo mientras que no se atoren en nada estas si se ponen rectas para abajo hay unas que hay que meter del lado pero estas no solo se ponen ahí no puedo déjenme ver a ver si puedo con una manopla evidentemente si pule y la izquierda fue la buena aquí está la otra con su grasa ahí aquí aquí no se les puede grabar porque ni yo veo ni yo veo como está esta cosa aquí atrás pero ahí está ahí quedó ahí quedó al millón y el caleper pues de esa manera se vio después de estar un poco feyón no lo limpie perfecto pero pues más o menos ahí quedó aquí lo vamos a poner de este lado así le vamos a poner sus tornillitos estos tornillitos ya tienen su grasa ahí ahí se ve todavía aquí en la puntita trae trae bastante aquí trae bastante mira ya vieron entonces ahí le vamos a meter de esa manera le vamos a ir metiendo ahí está dando vuelta le vamos a meter al otro por aquí abajo ahí va ahí va vamos a tener que agarrar con unas pinzas ahí para que no se dé vuelta o posiblemente más ya no da vuelta mira no se dé vuelta ese a ver este tampoco ahí está ahí está y con el dadito 14 lo vamos a apretar lo vamos a apretar los niños se quebran se quebran se quebran y creanme lo que no van a querer un pinche tornillo de esos quebrados ahí entonces un recargoncito y queda bien ahí ahí está bueno ahí quedó de esa manera se ponen las balatitas bueno amigos aquí ya instale las balatas el caliper también ya lo apreté aquí y como les dije que le iba a poner grasita aquí ahí así quedó de grasa bien bien puesta y estas pues tienen un desgaste normal a lo que me voy casi es parejo me entienden casi se rebajaron igual están igual de gruesas pero esta es la de atrás está un poco más gruesa igual que acá esta es la de atrás una balata muy fea una muy vieja mucho tiempo esta fue la otra se desgastó mal pero esta es la que estaba apretada creo que esta ya no se movía solo el caliper hacía así y juntaba la otra en cuenta que estaba así más o menos más o menos así me imagino que estaba entonces cuando apretaba esta es la que se acercaba y esta no se movía y por eso se desgastó más esa entonces entonces pues ahí quedó de esa manera que también las balatas 2009 Chevy Traverse y pues ahorita ya vamos a montarla la llantita a montarla o a poner la llanta porque luego dicen que si digo montarla ni que fuera caballo pero pues ya voy a poner la llanta ahorita como quiera y eso pues si lo vamos a hacer con las dos manitas porque esta pesadita la mendiga llanta y aquí es una medida 18 de grande está un poco grande mira aquí se ve aquí se ve hasta donde llega hasta aquí más arriba de la luz esa era y eso que está levantada bueno a comparación de esta llantita para que vean la diferencia para que no vean que les estoy mintiendo que no le mienten que no le digan para que no le mienten que no le digan ok para que no le cuenten que no le ahí se ve la diferencia grande llanta es muy muy grande mira está para toda la rendiga si ven está muy alta es una llanta grande esto lo vamos a hacer con las dos manitas porque esta si está pesada para hacerlo con una bueno vamos a hacer eso bueno amigos aquí ya terminé de instalar la llanta ya quedó bien ahí este ahora si que ya vamos a bajar la camioneta ahí está ahí quedó al millón de esta manera de esta manera instalamos las las galatitas está el número de parte por si quieren comprarlas ese mero es para una dos mil nueve Chevy Traverse ya la marca ya se ha vendido la traje del auto entonces este bueno ahí quedó ahí quedó ya nomás vamos a revisar el líquido aquí era apenas el líquido apenas y quedó ahí bien porque pues estaba estaba un poco más abajo y ahí ahorita ya quedó ahí bien entonces ahorita se va a ir poquito más abajo pero casi ahí mero va a quedar solamente vamos a prender la camioneta vamos a prenderla y le vamos a puchar el freno unas que serán bueno las veces que sea necesario para que el carro digo para que el freno esté agarrando bien ok está a pie vamos a presionar una dos ahí viene ya tres cuatro cinco seis siete ocho ahí se siente bien ya se ve un poquito abajo pero ahí está bien no sé si está ahí agarra bien al millón se siente que agarra bien machín ahí quedó de esa manera o sea el freno se pucha hasta que tú creas que ya quedó bien ahí se ve se bajó un poquito le falta le falta líquido pero posiblemente las de adelante las balatas ya también las esté necesitando ay caray si las necesita ya le falta un poquito pero yo pienso que ya se las vamos a andar cambiando también aunque se ve que sí sí la requiere ya ahí le cerramos ya la tapamos a ver esta no se ve esto no se ve pero pues pienso que unos dos meses hay que cambiárselas ok bueno si de esa manera cambiamos las balatas de una chivitra de 2009 en este caso pues se despide el michoacano atentamente el michoacano este suscríbanse al canal los que no se han suscrito los que se suscribieron gracias por estar suscrito a mi canal este pues un saludo a toda la banda como siempre denle like a los videos si les gustan compartanlos maybe sus camaradas también quieren seguir al michoacano y pues por eso les digo pero pues gracias a todas las personas que ven mis videos atentamente en michoacano un saludo de aquí del noise cambio y fuera